Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. Hoy viene una queridísima amiga mía, ella es experta en finanzas, sobre todo las mujeres y empoderamiento femenino, Beatriz Mancilla, y nos va a platicar qué tiene que ver todo esto del empoderamiento de las finanzas con las relaciones de riesgo. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Loreta, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo, gracias por la invitación y feliz de saludar a toda tu audiencia. Igualmente, muchísimas gracias. A ver Beatriz, yo te quise invitar porque en mi caso, el que yo no fuera una mujer que gestionara toda mi economía, que no fuera yo autónoma, que no fuera una mujer libre financieramente, tuvo que ver muchísimo en que yo permaneciera en una relación de riesgo. Y como tú sabes, este canal está dedicado a que reeduquemos y que nos ayudemos entre todos y entre todas para que salgamos de relaciones de riesgo. Entonces, yo quiero, desde tu punto de vista, de tu experiencia, que tú eres una financiera muy reconocida y que te dedicas y has empoderado a no sé cuántas mujeres, pero cientos de mujeres por lo menos, en todo esto de que crean, puedan crear ellas una buena relación con sus finanzas. Yo quiero que nos platiques a detalle, pues, ¿qué tiene que ver el dinero con las relaciones de riesgo? Pues, fíjate, Loreta, que tiene todo que ver. Hay una estadística súper reveladora que indica que en el 99% de los casos en donde hay violencia doméstica, una relación de riesgo, existe abuso o control financiero, como cada una de nosotras le quiera llamar. Maltrato, abuso, control financiero, se refiere exactamente a lo mismo. Pero el problema es que del 99% de las veces donde hay violencia doméstica, una relación de riesgo y que hay maltrato financiero, el 78%, fíjate qué estadística tan fuerte, no reconoce que está dentro de una relación de maltrato financiero. Entonces, está siendo maltratada, está siendo victimizada, no solamente en una relación de riesgo, sino también financieramente, pero el 78% no se da cuenta ni lo reconoce así. Entonces, si no lo reconoces, entonces no puedes salir de una relación de riesgo, ¿no? Porque no te estás dando cuenta que estás ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Yo no lo reconocía, definitivamente, pero a ver, exactamente explícanos qué es esta violencia financiera. ¿Por qué no la reconozco? O sea, ¿qué es lo que pasa, Beatriz? Mira, para reconocer si tú estás en una relación de riesgo, se pueden presentar situaciones diversas como que la persona que es tu abusador controle tus gastos o que esa persona decida darte una mesada y entonces te pone un presupuesto y cada vez lo limita menos, bueno, lo limita, es decir, cada vez es menos dinero, te pide justificaciones para qué lo quieres, qué te vas a comprar, por qué lo quieres usar. El maltrato financiero también puede ser que te limite en la contratación de instrumentos financieros. Es como, ¿y para qué quieres tú una chequera o para qué quieres una tarjeta de crédito? O no, no, tú no necesitas ahorrar para el retiro porque yo te doy el dinero y yo te voy a cuidar y yo me encargo de esas cosas. Ojo con el yo te voy a cuidar, ¿eh? Porque en muchas ocasiones el maltrato financiero se oculta tras la careta de que él es muy lindo, él me cuida, él se hace responsable de mí, yo no tengo nada de qué preocuparme y no te estás dando cuenta que en realidad lo que está haciendo el abusador es limitarte y limitar tu independencia y limitar tu autonomía con la careta de un falso cuidado. O sea, hay que detectar cuando la otra persona verdaderamente me quiere, me cuida, me protege o cuando es una persona que realmente actúa como que me está cuidando o me está protegiendo. Otra forma de maltrato financiero, Loreta, es cuando mi abusador no me permite trabajar o no me permite generar dinero. Me dice que yo no necesito trabajar, que yo no necesito generar dinero, que él o ella todo me lo va a dar. Puede ser una persona también que me haga que me sobreendeude con mis tarjetas de crédito, que él sea el que me lleve a comprar o a disponer y entonces lo que está provocando es que yo me sobreendeude con mis créditos. Eso me ocasiona un mal historial crediticio y eso inmediatamente te cierra las puertas en el futuro de cualquier tipo de crédito, de un crédito personal, de un crédito de casa, si te quieres independizar, de un crédito de auto. En un grado extremo esas personas pueden pedirte que falsifiques información financiera, pueden robarte tu identidad financiera, pueden robarte tus documentos que amparan tu vida financiera como tus contratos de tus cuentas de banco o tus contratos de propiedad, más bien las escrituras de las propiedades. Entonces, si lo vemos bien, hay un crisol de opciones a través de las cuales una persona puede estar adentro de una relación de riesgo financiero que va desde que me está controlando o él es el que me da el dinero y me cuenta cuánto dinero me va a dar hasta que me quiere, bueno, me falsifica mi documentación, me sobreendeuda o me hace o me roba mis documentos. Entonces, ahí hay todo un abanico de posibilidades a través de las cuales una mujer o una persona puede estar adentro de una relación de riesgo y que, como lo habíamos dicho antes, no nos damos cuenta, no lo vemos. Esto es muy importante porque parece como de telenovela, pero sí pasa en la vida real y lo más triste de todo, como lo dices, es que no nos damos cuenta. A mí, en mi caso, el papá de mis hijos me controlaba financieramente. La gente podría decir, no, no te controlaba porque tenías muchas tarjetas de crédito y podías gastar en ciertas cosas y eso, pero fíjate que a mí me limitaba con el efectivo. A mí sí me daba mi semana, mi mesada, como tú dices, ¿no? Pero a mí era mi semana y me daba, me lo restringía mucho. Obviamente, yo no me daba cuenta para qué, pero era para que yo no pudiera ahorrar, porque obviamente si yo empezaba a ahorrar, yo iba a empezar a ser poquito a poquito independiente y ya no iba a depender de todo lo que él quisiera, como él quisiera, cuando él quisiera y demás, ¿no? Porque el poder económico, claro que te da esta sensación de yo puedo hacer las cosas y no necesito a la otra persona, ¿no? Es que una mujer pobre, las mujeres en pobreza que sufren violencia financiera, la tasa, más bien, a ver, déjame explicártelo bien. Una mujer en pobreza que sufre violencia doméstica duplica el número de mujeres que viven en pobreza, pero que no están en una situación de violencia, sino nada más son pobres, ¿ok? Las mujeres que son pobres y además viven violencia doméstica se duplica. Es decir, cuando una mujer es solvente financieramente existe mucho menor probabilidad de que soporte, aguante, permita una relación de violencia. Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿qué tiene que ver? Por eso te digo que tiene que ver todo. Y claro que te limitaba con el efectivo porque además, como tú firmabas con la tarjeta, pues ahí podías saber a dónde ibas. O sea, si firmabas en Liverpool, bueno, en un restaurante, en una tienda. O sea, él podía saber en dónde estabas consumiendo tú, ¿verdad? Y no que hubiera un cargo, por ejemplo, de una aseguradora porque tú estabas ahorrando para tu retiro. O sea, ese es el problema, que con transferencias electrónicas o con tarjeta de crédito, la persona puede ver qué es lo que estás haciendo con el dinero, con el efectivo, ¿no? Y no te le vayas a escapar, no te le vayas a salir del huacal, ¿no? O sea, no vayas a empezar a pensar por ti y no vayas a empezar a hacer ciertas cosas que le van a ir restando poder y ya no te va a poder, entonces, controlar para que hagas lo que tú quieras. Oye, pero te voy a decir algo, Loreta. En mi caso, bueno, tú sabes que yo tuve una relación de riesgo también en mi primer matrimonio. ¿Y cómo ves que ahí no me, o sea, si algo yo no tenía era control financiero? De hecho, él era el que me entregaba su salario, el que me entregaba el dinero para que yo lo manejara, pero ojo ahí sí, porque entonces toda la responsabilidad de que el dinero alcanzara, de que el dinero se bien administrara, de si había ahorros, no había ahorros o lo que fuera, entonces era toda mi responsabilidad. Entonces, si algo fallaba con el dinero, pues entonces, ¿de quién era la culpa? Y ahí ya, exacto. Entonces, puede haber un maltrato, un abuso financiero porque te limitan y no te dan dinero, o puede haber un maltrato financiero cuando te dicen, tú también has todo lo que tú quieras, pero si algo falla, tú me respondes. Falla tú. Correcto. Que es como si tú fueras su mamá en ese aspecto, ¿no? De que te sobrecargaba a ti la responsabilidad. Así es. Y es como, no, si yo sí, sí confío en ti, si mira, hasta te estoy dando todo el dinero. Pero, ah, pero salíamos a algún lugar y yo me ponía un vestido así y ya no sabemos la historia. ¿Por qué te estás vistiendo así? ¿Y a quién estás viendo? Y no sé qué. Entonces, por un lado es, confío tanto en ti que te entrego todo el dinero. Pero, por el otro lado, pues, todo lo que tú hablas a través de tus programas, de relaciones de riesgo, las famosas red flags, pues, todas esas existían en mi caso, pero no con el dinero. Y entonces la gente podría haberte visto como una mujer empoderada y como una mujer que no estabas en una relación de riesgo cuando sí lo estabas, ¿no? Porque a mí me sucede que muchas veces a mí me platican y me dicen, no, pero es que lo que pasa es que tiene un puestazo, es una directora de una empresa, o ella misma es una empresaria. O sea, ella, como que la ven muy empoderada porque ella percibe algún, o sea, buenos ingresos y demás, pero no saben lo que sucede cuando se cierra la puerta y qué tipos de violencia son las que está experimentando. Oye, y es que tienes toda la razón y creo que esto lo explica muy bien cuando entendemos cuál es la diferencia entre ser una persona independiente y ser una persona autónoma financieramente porque no es lo mismo. Ser una persona independiente o ser una mujer independiente es cuando tú puedes generar tus propios ingresos. Entonces, en este caso que tú estás diciendo, esa mujer es independiente financieramente porque tiene un puestazo, tiene una superempresa y ella está ganando dinero. Pero no eres una persona autónoma cuando tú no puedes tomar las decisiones respecto del dinero. Entonces, hay mujeres que ganan su dinero y se lo entregan a la otra persona y la otra persona es la que lo administra y la que me dice si puedo comprar o no puedo comprar, si puedo gastar, si puedo ahorrar o no puedo ahorrar, aunque yo sea la que esté ganando el dinero. Entonces, hay que diferenciar si tú eres una mujer independiente financieramente y no eres autónoma porque no estás tomando las decisiones o a lo mejor tú no estás generando el dinero, no eres independiente, pero tu pareja sí te dice tú administra y tú decídelo. Te voy a decir que en mi experiencia profesional también hay muchas parejas que de verdad no tienen tiempo para estar administrando el dinero, como que están tan enfocados en trabajar y en producir que dicen a la esposa o a la pareja, mira, yo confío en ti, yo sé que tú eres muy bien administrada, yo no tengo tiempo, tú encárgate del dinero, ¿sí? Pero no le están pidiendo cuentas ni las están condicionando. O sea, genuinamente es yo no tengo tiempo, encárgate tú de administrar el dinero, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, estamos viendo una mujer que no es independiente porque depende de que alguien más le dé el dinero, pero sí es autónoma. Ella está tomando todas las decisiones. Entonces, no sé si esta diferencia en la explicación de conceptos nos sirve a todas como para aterrizar y saber si estoy siendo independiente y autónoma o autónoma y no independiente. Idealmente, tendríamos que ser las dos, independiente y autónomas, financieramente hablando. Efectivamente, pero en el segundo caso, en el segundo caso que pusiste, en donde yo soy independiente, perdón, que soy autónoma, pero que no soy independiente porque mi marido es el que, tu pareja es el que gana el dinero, pero yo tomo las decisiones por falta de tiempo de él. Ahí yo no lo vería como que estoy siendo violentada, ¿no? Porque mi marido me lo está entregando, porque él no tiene tiempo, lo que sea, y entonces yo tomo las decisiones. Y yo ahí sí podría estar cubriendo cualquier situación en donde yo puedo estar teniendo un ahorro porque es el dinero de la familia, ¿no? Y mi pareja, pues, confía en mí y puede haber una seguridad en donde hay un fondo de retiro, donde hay un fondo para la vejez, en donde yo pueda tener algún ahorro o algo así. En dado caso que suceda algo, porque ahí no me está queriendo hacer dependiente mi pareja. Ahí simplemente él es el que tiene los ingresos o él o ella, ¿no? Es el que lleva el dinero y yo lo administro. Entonces ahí yo no considero que está mal. De hecho, ese es el caso, por ejemplo, de mi hermana, ¿no? O sea, mi cuñado es el que, como el proveedor, el que genera el dinero, pero mi hermana lo administra. Entonces, es más, yo siempre le digo, o sea, tu marido confía en ti al 100% porque no tiene ni idea de qué sucede con él. Él es muy bueno generando y ella es muy buena administrando. Entonces hacen un extraordinario equipo. Hay un libro, Loretta, que se llama El millonario de la puerta de al lado, que yo les recomiendo a todo mundo que lo lea, donde se revisa las conductas que han llevado personas en Estados Unidos a generar un millón de dólares de patrimonio neto. El patrimonio neto es cuando tú sumas todos tus activos, es decir, tus cuentas de banco, bienes raíces, negocios, terrenos, sumas todos tus activos y le restas tus pasivos, o sea, las deudas. Y cuando haces esa resta, te queda un millón de dólares de patrimonio neto. La mayoría de las personas que han llegado a reunir un millón de dólares de patrimonio neto que fueron estudiadas en ese libro, lo hicieron en pareja y precisamente porque uno de los dos era muy bueno para producir el dinero y el otro era muy bueno para cuidarlo, administrarlo e invertirlo, o los dos. Los dos somos buenos para generar dinero y los dos lo cuidamos y lo invertimos. Entonces, en el caso de tu hermana, digamos que ellos serían una pareja como la de este libro, él produce y ella cuida y multiplica el dinero. Y si algo pasara con el dinero, él no se le va a echar encima de cómo se te ocurre, qué te pasa. No, como que va a ser la conversación de, oye, qué pasó? Ah, bueno, está bien, ya déjalo pasar, todo está bien. Y ese también fue el modelo que, por ejemplo, pasó con mi mamá y con mi papá. Mi papá también estaba trabajando todo el día. Mi mamá era la que administraba, pero las decisiones de inversión las tomaron juntos y más en la época de tu papá y de tu mamá y de los míos que se casaban por bienes mancomunados. Entonces, no podían hacer inversiones si no venían las firmas de los dos. Por ejemplo, actualmente, más bien el régimen conyugal que más se utiliza es el de separación de bienes. Afortunadamente. Sí, no, no, a ver, sí, hay que ponernos ya bien listos, ya hay que ponernos bien listos. Entonces, una cosa es lo de antes, pero ahorita ya las cosas afortunadamente han cambiado y sí tenemos que nosotros aprender a ser independientes y autónomos, autónomas definitivamente. En el caso de mis papás también se casaron por bienes mancomunados, porque eso se utilizaba en otras épocas, como dices, pero fíjate, mi mamá ni era independiente ni era autónoma. Mi mamá era totalmente dependiente de mi papá, porque mi papá es el que llevaba los ingresos a la casa, él era independiente y él era el autónomo. Él es el que tomaba absolutamente todas las decisiones y le pasaba seguramente el papelito a mamá y le decía, mi amor, fírmale aquí. Mi mamá le firmaba sin preguntarle y sin nada. Y eso es lo que no debemos de hacer, porque en dado caso, mi mamá afortunadamente le fue bien en eso, pero le pudo haber ido muy mal y tenemos que tener más conciencia y aprender que aunque seamos mujeres, más bien siendo mujeres, debemos de tener la responsabilidad de gestionar nuestra economía para no entrar en relaciones de riesgo. De hecho, la manera actual de manejar las finanzas en pareja es en tres bolsas. ¿A qué me refiero? Que ella tiene que tener su cuenta de banco, su tarjeta de crédito, su plan para el retiro, su fondo de inversión de renta fija, su fondo de inversión de renta variable. Y si alguien no me está entendiendo a lo que me estoy refiriendo, por favor, es muy importante que te eduques financieramente. Luego, la segunda bolsa es que él o la otra persona tenga su cuenta de banco, su tarjeta de crédito, su plan para el retiro, los mismos productos financieros o lo que cada uno necesite de acuerdo a su edad, de acuerdo a su situación. Y la tercera bolsa que es nuestra cuenta de cheques, nuestra tarjeta de crédito. Es decir, que tú tengas una tarjeta adicional de la mía o viceversa, una cuenta de inversión donde ve el dinero de la familia. De tal forma que si en algún momento ese vínculo de la pareja se termina, porque ya no queremos estar juntos, porque nos queremos divorciar o por lo que sea, o porque yo, mujer, ya me di cuenta que estoy siendo violentada por ti, ya no quiero estar contigo, sé que me puedo separar o me puedo ir de tu lado y mi nombre vale para el sistema financiero. Y tengo una cuenta de cheques y tengo una tarjeta de crédito y tengo un historial crediticio. Algo, otra estadística muy importante que todos necesitamos saber es que tres de cada cuatro víctimas de una relación de riesgo o violencia doméstica declarada, Loreta, tres de cada cuatro no se va porque no se cree capaz de manejar las finanzas por sí misma. Y además no se ve, no se va porque no se cree capaz de generar los ingresos suficientes por ella misma. Tres de cuatro personas que prefieren quedarse en esa relación de violencia, que prefieren quedarse ahí donde me pegan, me gritan, me maltratan, me violentan sexualmente, pues el tipo de violencia que tú estés viviendo, porque crees que financieramente no vas a salir adelante y te da más miedo la pobreza que los golpes y el maltrato. Chicas, señoras, todas las personas que me están oyendo, Loreta me invitó a su programa porque conoce mi trayectoria. Llevo, tengo 53 años y empecé a trabajar en bancos desde los 23. Es decir, llevo más de la mitad de mi vida dedicándome a la asesoría financiera. Por favor, el dinero va y viene, pero tu salud psicológica, emocional, tu integridad física, esa no va y viene. Tú puedes salir adelante financieramente hablando, no te quedes en una relación de riesgo porque crees que financieramente no vas a poder. De verdad, hasta paseando perros, tú puedes ganar dinero y tú puedes mantenerte tú solita. De verdad te lo digo. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo soy una de esas tres de cada cuatro mujeres. Yo soy una de esas. Yo no me salía por múltiples factores, pero mi mayor miedo al final, cuando yo fui a terapia y lo descubrí, es que ¿y cómo le voy a hacer? ¿y cómo voy a enfrentar yo la vida solita? ¿y cómo me voy a mantener? Y yo nunca he trabajado y yo no soy nada. Yo no soy yo 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 decía es que yo no soy inteligente. Yo soy tonta. Yo no nadie me va a contratar. Nadie nada, no? Y finalmente tuve que vencer ese miedo para poder entender y comprender que si era capaz de ganar dinero, que si era capaz de trabajar. Pero a mí desde chiquita me lo metieron, ¿no? Las mujeres no trabajan, mujeres no ganan dinero. Las mujeres esto, las mujeres lo otro. Entonces yo traía aquí tatuado, ¿no? Así tuve que buscarle en el archivo duro para poder explorar esas creencias que me limitaban y enfrentar mis miedos. Y como ya todos ustedes saben, salir a vender galletas a la calle. Y como dice, o sea, yo no pasé perros, pero sí vendí galletas en la calle. Y siempre podemos empezar de algo, ¿no? Para poder ganar los primeros pesitos, ¿no? Los primeros dólares, la moneda, no es lo importante. Pero el primer dinerito, empezarlo a ganar y entonces empoderarnos y decir, sí puedo, ¿no? O sea, era una falsa creencia, era una creencia limitante eso de que yo no puedo. Pero Beatriz, en muchas ocasiones cuando estamos en una relación de riesgo, generalmente somos dependientes. Este, obviamente económicamente hablando, porque pues hay muchas dependencias, pero mi tema contigo hoy es la dependencia económica, ¿no? Todo este empoderamiento financiero. Yo, ¿cómo le hago para desenraizar esas creencias? Porque asusta. Si nunca he tenido yo la responsabilidad de ganar dinero, de pagar, de hacer de todo, asusta muchísimo. ¿Cómo le hago, Beatriz? Pues, Loreta, creo que esta es una pregunta que te voy a contestar más como psicoterapeuta, más que como financiera. A mi forma de ver, lo primero que uno tiene que hacer es irte a tu autoconcepto, a tu autoestima y a tu propia valía personal. Y preguntarte si tú como persona te pones una cantidad de dinero a ti misma. Porque si alguien me golpea, porque si alguien me golpea, porque si alguien abusa de mí sexualmente, porque si alguien me estrella contra la pared y me grita y me así, yo en ese momento preguntaría cuántos miles de pesos o cuántos millones de pesos yo valgo para aguantarme que esta persona me esté haciendo eso. Y esa es una pregunta que yo, bueno, esto que te estoy diciendo te lo digo también por una experiencia personal, porque yo les estoy diciendo que si un tipo de violencia yo no tuve en esa relación de riesgo, fue la financiera. Y yo dije, es que yo, o sea, aunque a esta persona le vaya muy bien financieramente, no me puede pagar todas las agresiones y todas las cosas feas que me está diciendo. No me puede pagar todas las lágrimas que yo estoy derramando. No me puede pagar el que yo esté teniendo pesadillas en la noche e ideas suicidas. ¿Cuánto dinero me tendría que estar pagando para que yo pudiera soportar esto? Y llegué a la conclusión de que no había dinero suficiente, que valieran mis lágrimas, que valiera mi sueño tranquilo, que valiera, Loreta, bueno, yo ya te lo he dicho, tú y yo somos amigas. Cuando yo me di cuenta que yo estaba tocando fondo es cuando empecé a tener ideas suicidas y empecé a pensar cómo sería la manera menos triste para mis papás de recibir la noticia. ¿Cómo le podría? Y cuando, a ver, cuando me empecé a dar cuenta de eso, dije, a ver, espérate, ¿estás mal? ¿Estás muy mal? O sea, tú eres una persona que siempre fuiste criada con amor, que creciste con educación, que estuviste en un lugar con amor, que, o sea, ¿qué te ha pasado para que estés pensando eso? Y ahí es donde yo me di cuenta, estoy muy mal. Y acto seguido fue, ¿cuánto dinero tendría que estarme pagando esta persona que valiera todas esas cosas? Cuando me di cuenta que mi integridad física, mi salud emocional, mi salud psicológica, y muy importante también, ¿en qué clase de persona me estaba convirtiendo yo como madre? ¿Y cuál iba a ser el ejemplo que mi hijo, que en aquel momento era un bebé, iba a ver de su mamá? Y ahí es donde yo dije, no, o sea, prefiero, yo me dije, ¿no? Prefiero aguantarme mi orgullo y vender lo que sea, ¿verdad? O empezar de cero, yo creo que, bueno, yo creo que yo lo puedo hacer, porque tomen en cuenta que yo era una persona que en su momento tenía mi autoestima también muy dañada, producto de una relación de riesgo de muchos años. Entonces, en tu cabeza está el podré, sabré cómo, lo podré volver a hacer, porque yo era una, yo fui una mujer independiente financieramente, pues, todos, muchos años, ¿no? Hasta que nació mi hijo y él me pidió que yo dejara de trabajar para cuidar a nuestro hijo. Y por supuesto que adentro de mí estaba la duda de podré, sabré cómo, pero bueno, creo que esa autoestima, ese amor propio, esa valía personal, pues, me dieron la fuerza para, pues, para decir ya no más. Y el segundo aspecto que yo te diría sería, haz un inventario. Haz un inventario de lo que sí tienes. Y yo te admiro mucho a ti, Loreta, porque, pues, efectivamente, tú fuiste educada en una familia de cierta aristocracia, donde se les enseñaban a las mujeres a no trabajar. Yo fui educada en una familia donde tuve el rol de mi mamá, que no trabajaba, estaba con nosotros, pero mi mamá hacía muchas cosas en la casa que ella prefería hacerlas ella y no pagarle a una persona de servicio, por ejemplo. Entonces, pues, yo sí crecí con la cosa de, pues, las mujeres podemos hacer las cosas, bueno, muchas cosas. Yo te admiro mucho a ti porque tú no te habías dado cuenta que lo que tú sabías hacer, hacer esas mesas hermosas que sabes hacer, combinar los cubiertos con las copas, con la mantelería. Eso es algo que la mayoría de nosotros no nos enseñan en nuestra casa. A ti te lo enseñaron por la familia en la que naciste y no lo veías ni como un talento, ni como una fortaleza. Pero de manera muy natural y muy humilde hiciste un inventario de a ver por dónde puedo comenzar. Ah, bueno, pues, poniendo mesas bonitas y haciendo maridajes y haciendo cenas deliciosas. Bueno, eso que tú hiciste fue el mismo inventario que hice yo. Yo me dije, bueno, ¿qué es lo que sí tengo? Ah, bueno, pues, yo tengo una cantidad de dinero ahorrada y, pues, me gusta hacer negocios. Entonces, la segunda cosa que yo les diría es hacer un inventario de lo que sí tienes. No te fijes en lo que no tienes, sino en lo que sí tienes. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu red de apoyo? Y hacer una lista escrita y luego ver de esas cosas qué cosas puedes monetizar para que te den dinero. Y creo que con esas dos cosas, aterrizando en tu autoestima y tu valía personal y luego haciendo un inventario de lo que sí tienes, son los dos primeros pasos para empezar a evaluar, salir de una relación de riesgo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Beatriz. Y yo creo que también tenemos que educarnos porque, fíjate, en tu caso, afortunadamente, pues, tú ya trabajabas y tú, pues, el banco y todo esto. Pero somos muchísimas las que no. Entonces, a mí antes, la verdad, sí me decías, vas a tener que trabajar. Y yo decía, no, o sea, a ver, es que no, claro que no, no puedo, no puedo ganar un peso y todo. Entonces, yo cuando atiendo a mis clientas que nunca han trabajado, las entiendo muy bien, muy bien que les digo. Ya sé que ahorita te suena así aterrador, ¿no? Porque nunca has trabajado, nunca has percibido dinero, pero trabajado fuera del hogar. Porque bien que trabajamos dentro del hogar, aunque tengamos ayuda, ¿eh? Aunque haya ayuda, o sea, bien que se trabaja dentro del hogar. Es lo que les digo. A ver, ¿y entonces qué? Tu pareja, tu marido o con la persona que vivas, hombre, que no tiene, pon tú que es abogado, ¿no? Que no tiene secretaria, que no tiene, o sea, ni moque él llegue, contesta las llamadas y corre y es mensajero. No, o sea, él tiene o ella tiene personas que le ayudan a cumplir con su trabajo. Igual tú tienes personas que te ayudan a cumplir con tu trabajo. Pero luego, ya ves, este, cuando estás casada o tienes una relación con una persona machista, es que tú tienes ayuda en la casa y tú no haces nada. No hay administrar la casa y llevar a los niños y también las tareas y esto y lo otro también es un trabajo. Por supuesto, irán súper y demás. Entonces, bueno, aclarado esto, yo sí puedo comprender el terror que, o sea, lo entiendo muy bien. Porque a mí me da, Beatriz, a mí me decías, tienes que ganar 100 pesos y yo te decía, es que cómo se hace eso. O sea, no, yo soy mujer y yo no puedo. Tenía yo como un bloqueo muy fuerte aquí. Entonces, el quitarte ese bloqueo y el entender que tú, aunque seas mujer, sí, que eso no es un impedimento. El género no es un impedimento. Tú eres mujer y tienes toda la capacidad y todos los recursos para poder ganar dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esto que tú haces con las mujeres de educarlas financieramente es maravilloso porque les ayudas a romper con estas creencias que te limitan, a perderle el miedo en todos estos instrumentos que mencionas y que no les estés hablando en chino. Y que entiendan que así sea con 500 pesos mensuales, con 1,000 pesos mensuales, porque cuando dices fondos de inversión, pues muchas, yo antes de que me ayudaras a educarme financieramente, pues yo sí pensaba que necesitaba los miles y los miles para poder invertir o para poder. Y no es cierto, eso no es cierto. O sea, la educación financiera es maravillosa y nos abre un panorama impresionante en el cual nosotros vemos que no necesitamos ser las grandes empresarias o tener los grandes sueldos o lo que sea. Y que tengamos un poquitito de dinero al principio, podemos empezar si es que nos educamos y le perdemos el miedo. Mira, hay un término dentro de psicoterapia que se llama introyectos. Los introyectos son todas esas ideas y esas creencias que tragamos de nuestras figuras de autoridad. Llámese papá, mamá, abuelita, maestra de la escuela, director de la escuela, que son ideas y creencias que tragamos sin pasarlos por nuestra conciencia. Y normalmente esos introyectos se aprenden en la etapa de la niñez o de la adolescencia o de la juventud temprana. Entonces, si tú creciste en un hogar o en un lugar donde te dijeron que las mujeres no deben de generar dinero, que los hombres son los que deben de trabajar y ellos deben de proveer, que tú calladita te ves más bonita y que tú solamente te tienes que dedicar a administrar lo que hay en el hogar, tú vas tragando y vas admitiendo esas ideas y esas creencias que son desde que eres chiquita. Y si eso te lo decía tu mamá, pues cómo crees que tú siendo niña vas a decir no, eso que está diciendo mi mamá, eso no, eso no me conviene, eso no es real, eso no debe de ser. Cuando tú ya creces y cuando tú ya eres un adulto de 20, 30, 40, 50 años que estás viviendo en una relación de riesgo, que te estás dando cuenta que estás teniendo esas ideas y esas creencias, yo te invito a que pienses cuál es la voz que estás escuchando de ese mensaje que te está diciendo Las mujeres no trabajan porque si cuando tú tienes 40 o 50 años y tú dices las mujeres no trabajan, las mujeres no generan dinero de quién es la voz que estoy escuchando. Si tú escuchas que es la voz de tu mamá o que es la voz de tu abuelita o que es la voz de tu papá, ¿quién? ¿Quién decía eso? ¿A quién se lo escuchabas decir? Quiere decir que eso es un introyecto para ti y lo que estás haciendo es guiar tu vida presente con las ideas y las creencias de esa persona que a lo mejor esa persona ya ni siquiera está aquí. Tu mamá a lo mejor ya se murió hace 15 años y tú, tu vida del día de hoy la sigues pensando, la sigues llevando con la idea de que las mujeres no debemos de trabajar. Pero lo cierto es que si tú estás en una relación de riesgo, donde estás en un círculo vicioso porque no te sales de la relación de riesgo porque no tienes dinero y estar en la relación de riesgo implica no generar ingresos, estás en un círculo vicioso. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo puedes romper ese círculo vicioso que rompas con ese introyecto? Y es decir, gracias mamá por esa idea que tú me dijiste, eso te funcionó a ti. Esa es la historia que tú seguiste y esa fue tu vida o tu idea o tu creencia. Pero yo me doy cuenta en mi presente que si yo sigo sin generar ingresos, si yo sigo sin hacer un plan de retiro, si yo sigo sin educarme financieramente y además estoy en esta relación de abuso y maltrato con esta persona, pues o me voy a morir o voy a ser profundamente infeliz o me voy a morir pobre, ¿sabes? Y entonces en ese momento tu adulto es el que dice gracias, pero no gracias. Esa ayuda, esa idea me la dio mi mamá, esa idea fue de mi mamá, pero yo hoy en mi presente decido que yo sí quiero generar ingresos, que yo no quiero ser una viejita pobre, que yo sí quiero educarme financieramente para entender que es un plan privado de retiro, que yo decido investigar si me toca la ley de 1973 y puedo reactivar mi pensión gubernamental o yo quiero saber cómo funciona una tarjeta de crédito o quiero interesarme a ver cómo funciona la bolsa de valores. Y entonces gracias, pero no gracias mamá, gracias por esas ideas y esas creencias, pero desde mi adulto yo decido terminar con una relación de riesgo, empezar a generar desde 100 pesos, como lo dijiste. Hay inversiones desde 100 pesos en CETES directo o hay inversiones desde 100 pesos en fondos de inversión. Ya para ahorita que dijiste están hablando en chino, los fondos de inversión son instrumentos que tú puedes encontrar en bancos o casas de bolsa u operadoras de fondos de inversión o en aseguradoras, donde se reúne el dinero de muchas personas para que un administrador del fondo de inversión, que son empleados del banco, no es uno, es un equipo de expertos de 20 o 30 personas, personas decidan en qué van a invertir el dinero de esas personas que por sí mismas su capital no sería suficiente. Entonces, imagínense que Loreta tiene 20 mil pesos y yo tengo otros 20 mil, tenemos 40 mil entre las dos. Y si queremos tener una acción de Amazon, otra de Facebook, otra de Google, otra de Apple, otra de Tesla, pues a lo mejor nuestros 40 mil pesos entre las dos no nos alcanza. Pero si viene la hermana de Loreta y vienen 10 de mis alumnas y cada una aporta 20 mil, 50 mil, 100 mil, pues a lo mejor entre todas ya juntamos 300 mil, ¿verdad? Y los bancos, Scotiabank, Santander, Banorte, Banamex, reúnen ese dinero, ¿verdad? Y el administrador, los administradores del fondo de inversión, entonces son los que toman la decisión de en qué van a invertir. Y todas nosotras nos beneficiamos del rendimiento de ese fondo de inversión que por sí solas, nosotras, no tendríamos un capital suficiente. Entonces, fondos de inversión suena como un instrumento súper sofisticado. Cuando te lo explico así, yo siempre se los explico con un ejemplo de un pastel, Loreta. Como si tú tuvieras los huevos, yo tuviera la harina y tu hermana tuviera la leche. Si cada una de nosotros tratamos de hacer un pastel, no podemos, necesitamos juntar los ingredientes de todas. Nuestros ingredientes se los vamos a entregar a un chef pastelero, que es el administrador del fondo de inversión y él va a juntar todos nuestros ingredientes y va a hacer un pastel. Ese pastel es el fondo de inversión y nos va a dar rebanadas del pastel dependiendo de lo que cada una de nosotras aportó. Entonces, a ti te va a dar 2 rebanadas de pastel, el día de hoy valen 5 pesos, quiere decir que hoy tu capital vale 10 pesos. Pero si en un mes esa rebanada de pastel vale 7 pesos, 7 por 2, 14 pesos, quiere decir que ahora tu riqueza ya no es de 10, ya es de 14. Y así es como a mí me gusta explicárselo y verdad que cuando te lo explico así, si entendemos que son los fondos de inversión. Totalmente, por eso me encanta como explicar las cosas y por eso te quise llevar así la conversación a esto para que vean que es más sencillo de lo que creen que no les den miedo y que vean que por supuesto que si todas las personas, pero ahorita me quiero dirigir más a las mujeres, podemos ser autónomas e independientes empezando de poquito en poquito, quitando con todos estos introyectos, creencias, como le quieran, mandatos familiares, lealtades, como le quieran poner hombre. Pero la cosa es que revisemos qué es lo que nos está deteniendo y por qué no nos decidimos dar ese pasito. Que si yo fíjate lo que le digo a mis clientes, yo les digo si hoy, mírate que soy una damadrina, te deposito hoy 5 millones de dólares, ¿cómo sería tu vida? O sea, casi todas me dicen, me compraré una casa, me iría a vivir, no sé, a quién sabe dónde, y le digo, ¿y el fulano dónde quedó? O sea, no, me iría, o sea, casi todas se irían, no. Entonces, lo que les digo es, ves como tu problema, el fondo de tu problema, la forma es una cosa, pero el fondo de tu problema es que no te sientes independiente, que no eres autónoma, que no crees que puedes enfrentar la vida porque no tienes el poder económico. Porque en el momento en que ellas se sienten económicamente empoderadas, entonces les cambia hasta la cara, se sonrían conmigo y esto y lo otro, y empiezan a decir e invertiría o el negocio, le digo, ¿cuál es tu verdadero problema? Tu verdadero problema es que crees que no tienes los recursos necesarios, cuando en realidad si haces un plan y te educas, sí los tendrías. De hecho, para salir, cuando vemos cuáles son los pasos para salir de una relación de maltrato o abuso financiero, bueno, número uno es darte cuenta que estás en una relación de abuso. Número dos es reunir documentos. Es porque un abusador, Loretta, hasta te quita tu credencial para votar. Sí. Porque necesitas... ¿Y pasaporte? Mi pasaporte lo tenía en la caja fuerte, César. Mis documentos importantes los tenía en la caja fuerte y obviamente él nada más tenía la combinación, pero él me los cuidaba, Beatriz. Es que eran muy importantes y no se fueran a perder. Sí, claro, tenemos que tener estos documentos. Pues sí, porque si no tienes una identificación oficial, llámese pasaporte, licencia para manejar en algunos países, ese es el documento oficial, credencial para votar, etcétera, no puedes ir a abrir ningún instrumento financiero, ni siquiera de ahorro y de inversión. Entonces, lo primero es darte cuenta que estás en una relación así y querer salir. Número dos es reunir tus documentos y si tienes cuenta de cheque, cuenta de banco, ve al banco y que te den tu contrato. Si tienes tarjeta de crédito es tener la tarjeta en un buen manejo y tener un historial crediticio a tu nombre. Si tienes un plan de retiro, bueno, pues es tener tu contrato del plan de retiro. Entonces, fíjate, Loreta, que cuando empezamos nuestros cursos de educación financiera, en la primera clase vemos un archivero, es decir, unos documentos que todas tendríamos que tener en un archivero financiero personal, que son contratos, copias de escrituras, documentos oficiales, testamento. Bueno, en fin, hay una lista, ¿sí? Entonces, el segundo paso sería reunir todos esos documentos porque haz de cuenta que este es mi archivero, es mío, ¿sabes? Y así como cuando hay un terremoto te dicen que agarres tus documentos oficiales y salgas corriendo, cuando estás en una relación de abuso y tú ya tienes un plan para salir de ahí, te tienes que llevar tus documentos, ¿ok? El paso número 3 es hacer un plan, o sea, vas a salir de ahí y a dónde vas a llegar o con quién vas a llegar. Y de manera ideal, ojalá hubieras podido ahorrar a lo largo de esa relación de riesgo por lo menos algo que se llama fondo de emergencia. El fondo de emergencia equivale a 6 meses de tus gastos. Ojo, si te vas a salir con todo y tus hijos, pues los meses de gastos incluye colegiatura, comida para los niños, ¿sabes? Pero si te vas a salir tú sola porque tus hijos ya no, o no tienes hijos, o ya se fueron, o ya no tienes dependientes, entonces tendrían que ser solo tus gastos. Por lo tanto, hacer un presupuesto de tus gastos no solamente es indispensable como educación financiera y para hacer una planeación financiera, sino necesitas saber con cuánto dinero vives al mes, si son 10 mil, si son 20 mil, si son 50 mil. Entonces, idealmente, ojalá que pudieras ahorrar a lo largo de esa relación de riesgo, si se puede, ¿verdad? 6 meses de esos gastos. Quiere decir que si tus gastos son de 20 mil al mes por 6, ojalá que pudieras salirte ya con esos 120 mil ahorrados. Si no, no importa, ¿ok? Salte. Si corre riesgo tu vida, salte. Salte, salte, ¿ok? Si tienes ese fondo de emergencia, entonces te vas a salir con mayor tranquilidad de saber que por lo menos tienes 6 meses para buscar trabajo, ver qué negocio vas a empezar a poner, o ver de qué manera vas a generar más dinero, porque sabes que 6 meses ya están cubiertos, ¿ok? Y el número 4 sería muy importante estar asesorada con un abogado para poner una orden de protección, que de eso sabes más tú. Es decir, una orden en el que esta persona, pues, no se te puede acercar. Entonces, no es nada más salirte así como el borras, a menos que tu integridad física esté de por medio, pero si tu situación, aún siendo de riesgo, te permite hacer una planeación calculada, fría y sin sentimentalismos, espero que estos 4 pasos que te acabo de dar, pues, le sirvan a todas y a todos. Estoy de acuerdo, porque además de todo la estadística, no miente. Una persona que no se prepara, como tú lo estás diciendo, puede llegar a regresar con su rol amenazante, o sea, con el agresor, entre 7 y 9 veces. Entonces, lo tenemos que hacer bien, porque tú que ya te saliste, yo que ya me salí bajo circunstancias diferentes, ¿no? Pero las dos sabemos, o sea, que sí, o sea, es muy difícil mentalmente, físicamente, emocionalmente, salirte, tomar la decisión, ¿no? Pero si no tenemos el dinero suficiente para sostener esa relación, cuesta muchísimo, muchísimo más trabajo. Es correcto. Yo les quiero compartir también que cuando yo me salí de mi relación de riesgo, a pesar de lo doloroso, lo triste y sobre todo lo confuso, porque mi relación de riesgo era algo que se llama abuso verbal. A mí no me pegaban, a mí no me violentaban sexualmente, a mí me decían unas cosas horribles, así como, es que eres tontita, o es que cómo se te ocurre, o así. Y entonces me decían unas cosas que yo me sentía como que me hubieran golpeado, se los prometo. Sentía literal como si me hubieran golpeado, pero no me habían puesto un dedo encima. E inmediatamente después me decía, pero eres muy afortunada de tenerme a mí y de que te ame tanto. Entonces, en mi cerebro era, gracias Dios porque estoy con esta persona, porque verdaderamente yo soy bien tonta, soy bien burrita, era palabras que utilizaba, era bien burrita, la verdad es que tengo ideas bien tontas, ¿verdad? Y entonces eso te inutiliza, porque psicológicamente dudas de tus propias capacidades, es completa y absolutamente real. Pero cuando yo toqué fondo, que ya te platiqué, bueno, que ya les platiqué, y yo dije, algo muy grave me está haciendo esta persona, no entiendo qué es, pero sé qué es con él. Entonces yo pude llegar con él y le dije, por favor, quiero que te vayas de mi casa. O sea, algo que a mí me ayudó mucho, Loreta, a pesar de la confusión, el dolor, la falta de autoestima y todo lo que me había provocado estar en esa relación más de nueve años de mi vida, fue el que la casa en donde yo vivía con los tres, o sea, él, él, mi bebé y yo, era mía, ¿no? Entonces yo le pude decir, salte de mi casa, no entiendo qué me estás haciendo, pero no te quiero aquí. Y la segunda cosa es que precisamente en los años que yo trabajé en el banco y antes en el laboratorio farmacéutico, fui muy bien administrada y apliqué la educación financiera y entonces pude tener ahorros y una inversión. No era un súper gran capital, pero digamos que yo estaba tranquila porque dije, si lo corro y me deja de dar dinero, yo puedo salir adelante. Fíjense que hasta eso no me dejó de dar dinero para mi hijo. O sea, yo siempre he dicho, y hasta el día de hoy nos llevamos bien, ¿eh? Yo siempre he dicho que tuve suerte de tener el exmarido que tengo porque fue un papá, es un papá responsable, pero él y yo nomás no, no se pudo. Y algo que a mí me dio la tranquilidad de decir, no sé qué me estás haciendo, pero vete, fue estar en mi casa y tener ese colchón de dinero ahorrado, que después me sirvió para poner mi primer negocio, que fue un salón de fiestas infantiles, y lo demás ya es historia, ya se los contaré en otro programa que me invite Loreta. Pero en mi caso, esa certeza financiera y de tener un techo mío, me dio mucha seguridad para poder decir, no entiendo lo que está pasando, pero vete. Ya después tomé terapia psicológica, de hecho fue terapia psiquiátrica, porque cuando yo les dije que tenía pensamientos suicidas, venían con ataques de ansiedad, no podía respirar, apretaba los dientes, o sea, otra cosa. Y entonces el psiquiatra me diagnosticó con una depresión profunda, que obviamente yo no sabía ni qué era la depresión profunda. Y en mis 53 años de vida, esa ha sido la única vez en mi vida que yo he tenido una depresión, donde tuve que ser medicada, un año. Ya me llegaron mis niveles normales y con una terapia psicológica, psiquiatra y todo, ya salí adelante y eso es historia para mí. Yo no volví a caer en una situación así, nunca jamás en la existencia, y lo que me ayudó a tomar la decisión en gran medida fue esa certeza financiera. En mi caso fue así. Estoy de acuerdo contigo, Beatriz. Yo creo que el que nosotros sepamos, que estemos convencidas como mujeres, como seres humanos, que tenemos los recursos necesarios y suficientes para poder enfrentar la vida, o sea, que seamos personas resilientes, ¿no? Es básico porque sentimos como que no, como que si estuviéramos mangas, como que si no pudiéramos, como que estuviéramos incapacitadas mentalmente, etcétera. Y entonces ese es un factor que nos detiene ahí, porque nosotros excusamos muchas veces en que no, como crees, es que lo que pasa es que cómo voy a dejar a mis hijos sin su papá, cómo los voy a criar en un hogar roto, etcétera, etcétera. Cuando no nos damos cuenta que si es que somos mamás, lo mejor para nuestros hijos es salir de una relación de riesgo. Y si no hay hijos, también, porque ponemos en riesgo nuestra vida física, mental y emocional. Y hay muchísimas caras de la violencia, tocamos decirlo, de la violencia verbal, que es fortísima, porque si tú todos los días le estás diciendo a alguien eres incapaz, eres tontita, eres burrita, no puedes y todo, pero por el otro lado le causan la disonancia cognitiva, ¿no? De, pero qué bueno que me tienes a mí, pero no te preocupes, yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger y yo aquí, mira, mira a mi reina, tú y yo, ¿no? Entonces, como que por una parte estás con esto, con esta agresión tan fuerte, y por otra parte, pues viene la recompensa, ¿no? La recompensa, el premio y el castigo, el premio y el castigo. Y entonces, tu ejemplo es uno maravilloso de cómo te vinculas por trauma con el agresor, aunque no estés sufriendo de costillas rotas y de ojos morados. Y cómo esto te va haciendo dependiente y te va incapacitando poco a poco, porque tú crees, crees, que no eres capaz de salir de esa relación. Es correcto y quiero, Loreta, darles un punto de vista financiero que tiene que ver sobre todo con las mujeres. Hay algunos libros de educación financiera donde se dice que la casa donde tú vives es un gasto y que entonces, pues, te ocasiona gastos de predial, gastos de agua, gastos de luz, gastos de no sé qué. Y entonces, pues, como que no es una buena idea financiera. En lo cual estoy de acuerdo parcialmente, porque efectivamente la casa donde vives sí representa todos esos gastos, pero en el 90% de las ocasiones, pues, los bienes raíces suben de valor. Entonces, pues, por un lado sí te está ocasionando gastos, pero por el otro lado está generando plusvalía. Entonces, ojo con ver, bueno, esas opiniones de ciertos libros de educación financiera que llegan muchas alumnas y me dicen, no es que yo no quiero tener ni una casa ni un departamento, porque fulano de tal en su libro dice que son puros gastos. Ojo, son puros gastos, pero es un bien raíz que tiene plusvalía, ¿ok? Pero hay otros libros en donde sí se indica la importancia que da la paz y la tranquilidad de tener un techo propio. Y entonces yo les digo a mis alumnas, financieramente yo creo que sí es una buena idea tener un techo, techito, techote, departamentito, mansión, lo que a cada una de nosotras podamos tener de acuerdo a nuestra capacidad económica. Pero yo creo que en el caso de las mujeres sí es muy importante tener un techo a tu nombre, uno a tu nombre. Yo quisiera que todas las chicas que empiezan a trabajar y empiezan a generar dinero hicieran un plan de ahorro y de inversión para después, unos años después, unos años después poder tener un bien raíz a su nombre, que si no lo necesitan, bueno, pues lo rentas y tienes un ingreso pasivo. Digo ahorrar e invertir porque no es una buena idea comprar una propiedad cuando da solamente el 10 por ciento del enganche. En esa etapa es mejor juntar el dinero, invertirlo, multiplicarlo, multiplicarlo y a lo mejor pagar una renta más chiquita. De tal manera que llegue el momento en el que tú ya con tus ahorros y tus inversiones llegues a tener el 60 o el 70 por ciento del valor del inmueble que quieres comprar. Pero yo sí creo que como mujeres es importante tener un techo propio porque la vida da muchas vueltas. Y sea que te tengas que salir de una relación de riesgo con hijos o sin hijos, pero sabes que tienes a dónde llegar. Hay muchas mujeres que se quedan ahí porque ni siquiera tienen a dónde llegar. Y entonces yo he tenido muchas alumnas que han estado en relaciones de riesgo, relaciones de violencia que bajaron mucho su nivel de vida. ¿A ti te pasó? Bajaron mucho su nivel de vida de estar con mi, con mi, en mi relación de riesgo financieramente vivo aquí en el Pedregal y cuando me salgo, pues me tengo que ir a otra colonia de un poder adquisitivo mucho más bajo. Sí, este, pero cuando lo ves en retrospectiva es mucho mejor idea vivir en un lugar en un nivel más bajo sin golpes, sin gritos, sin agresiones también para tus hijos que seguir estando acá. ¿Verdad? Pero esa decisión o esa el me tengo que quedar aquí porque no tengo a dónde ir o me puedo ir de aquí porque aunque sea tengo un departamentito, una casita. En el caso de las mujeres hace toda la diferencia. Así es que una de tus principales metas financieras, yo sugiero que sea el tener un techo propio. Si no lo vas a usar porque tu relación es maravillosa o porque sigues viviendo con tus papás, pues lo rentas. No hay problema. Vas a tener un ingreso pasivo, vas a tener una renta, pero sí póntelo como un objetivo personal, llegar a comprarte una casita, departamentito, casota, edificio, a donde tú quieras tirarle, ¿verdad? Donde tu grado de ambición te lleve, pero creo que una propiedad de resguardo sí es muy importante en el caso de las mujeres. 100% de acuerdo contigo, porque además la paz no tiene precio, Beatriz. Y gracias a que se tiene esa paz, entonces es que uno puede vivir tranquilo. Te doy toda, pero toda absolutamente la razón. Yo ahora, pues bueno, como ustedes saben, tengo una relación maravillosa. Estoy casada solo por hoy. Estoy casada feliz y todo, pero yo sí ya lo hice. O sea, el departamento que yo me compré, que me logré comprar, me tardé muchísimos años, como ocho años en pagarlo y demás, pero que lo logré, lo conservo, porque te da una sensación de empoderamiento. Y lo tengo renta. Sí, yo también, yo también ya llevo 15 años. Ahorita en agosto voy a cumplir 15 años de un feliz segundo matrimonio y pues mi casa ya está. Y no me, ni me he deshecho, ni me desharé de ella. Y aunque mi marido mantiene muchos gastos y todo eso, él me conoció siendo independiente y con la experiencia que viví la primera vez, pues no iba a cometer el mismo error dos veces. Entonces, así como me conoció, pues así sigo y yo sigo siendo independiente, autónoma y todo. Y esa casa, esa casa original que me permitió la primera vez poder decir adiós, vete por favor, este, esa casa sigue estando ahí. No la necesito, pero si la llego a necesitar, ahí está para mí, para mis hijos o yo solita o como sea. Y eso me da mucha paz y mucha tranquilidad emocional, la verdad. Y bueno, pues yo esperaría que tu testimonio, querida Loreta y el mío, aunque en algunas cosas son parecidos, pero en otras son diferentes, pues ayude para que les ayudemos a muchas mujeres a tomar decisiones y salir. Estoy segura, estoy segura de ello. Beatriz, por último me encantaría que nada más, si es que tienes alguna otra idea que compartir con respecto a la relevancia de empoderarte financieramente y cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo sí quiero recalcar mucho, es que la educación, la educación, la educación, tú tienes un programa maravilloso que has educado a cientos de mujeres que se llama Mujer Impulsa Tu Riqueza. Yo considero que es un programa maravilloso, pero si tú pudieras resumirle a las mujeres el cómo le hago. Imagínate que estoy en la relación de riesgo, no sé ni por dónde empezar, ¿ok? No tengo ni la más remota idea, tengo mucho miedo, nunca he trabajado, considero que no. El, ok, ya lo identifiqué, ya esto, escuchar a Beatriz me está diciendo, o sea, es que sí, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Porque, por favor, no vayan a agarrar de que ya ahorita me voy a empoderar y tú ya dejo la relación y todo, porque van a regresar, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para empezar este plan de emergencia si me está dando como ansiedad de escuchar a Beatriz y decir todos estos instrumentos y demás? ¿Qué hago primero? Unas palabras de háganle así, tranquilas, respiren, si van a poder. Por supuesto que van a poder, por supuesto, tranquilas, respiren. Financieramente hablando, hay una herramienta que se llama Págate a ti misma primero, ¿sí? El Págate a ti misma primero es guardar un porcentaje, haz de cuenta, el 12%. Tú, Loreta, nos dijiste hace rato que tu ex te daba una cantidad de dinero en efectivo. El Págate a ti misma primero hubiera sido que reservaras, aunque fuera el 12% de ese dinero en efectivo y lo pusieras en un instrumento de inversión. A lo mejor estábamos hablando de 1,000 pesos o de 1,200 o de 2,000, no sé la cantidad. Pero si tú haces eso de manera disciplinada, constante y perseverante, si en tu mente está la convicción de que yo quiero salir de esta relación de riesgo y me necesito preparar financieramente, ese Págate a ti misma primero al principio serán 1,000 pesos, pero al siguiente mes van a ser 2,000, o sea, 1,000 más 1,000, más los intereses del primer mes. Lo pudiste haber invertido en CETES o lo pudiste haber invertido en un índice de la bolsa, Beatriz, pero es que la bolsa es peligrosísima. No, 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 es que te falta educación financiera. Los índices están conformados por las empresas de mayor capitalización, o sea, las empresas más grandes de precios y cotizaciones, que son las empresas más grandes de México, esas que todos consumimos, Bimbo, Telcel, Walmart, o sea, no es anuncios, estoy indicando las empresas que forman parte de un índice, las estoy educando, no estoy haciendo comerciales, ¿verdad? En Estados Unidos, pues son Amazon, Google, Facebook, Pfizer, Walmart también. Entonces, hay que entender que lo que es riesgoso es invertir tu dinero en una sola empresa que no conoces y no entiendes. Pero cuando tú inviertes en un índice, estás invirtiendo en las empresas más grandes, ¿sí? Entonces, esos mil, esos dos mil pesos, esos tres mil al tercer mes, si tú encuentras un buen instrumento de inversión, vas a hacer algo que se llama interés compuesto, que es poner a trabajar ese chiquito de dinero que tú estás invirtiendo o que tú estás ahorrando y luego invirtiendo para que se vaya haciendo más grande y más grande y se vaya haciendo una bola de nieve, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esa claridad mental, cuando empiezas a derribar esas ideas y esas creencias, cuando te das cuenta que tu salud psicológica y emocional vale más que el dinero, cuando empiezas a hacer tu plan de, a ver, necesito este documento, necesitas esto y te empiezas a poner en marcha, lo peor que puedes hacer es congelarte porque la inacción es lo peor que te puede pasar porque ahí te puedes quedar un mes, seis meses, un año, cinco años y sabes que no está pasando nada. Aunque vayas dando pasos poquito a poquito a hacer tu plan, juntar un documento, le sigo ahorrando mil pesos por acá, me educo financieramente con Beatriz o con quien sea, por favor, para ver si puedo reactivar. Loreta, ¿cuántas mujeres hay que te van a escuchar este programa, que posiblemente tuvieron un trabajo formal antes del primero de julio de 1997? Bueno, chicas y señoras, si ustedes forman parte de este supuesto, tú puedes reactivar tu pensión gubernamental y puedes empezar desde ahorita con cantidades muy pequeñas de dinero, puedes seguir sumando semanas para que cuando seas un adulto mayor tengas una pensión. Pero nada de esto sabemos, Loreta, hasta que no nos educamos financieramente. Yo les puedo decir, llevo muchos años en la educación financiera femenina y lo que más me dicen mis alumnas es, si yo hubiera sabido esta información hace 10, 20, 30 años, mi vida financiera sería otra y también mi vida personal. Entonces, claro que vas a poder, o sea, estas palabras de aliento que me está pidiendo Loreta, que yo te diga a ti que estás escuchando este programa, es claro que hay oportunidades, claro que puedes salir adelante, pero lo que necesitas es abrir tu panorama, es expandir tu mente y es no quererte quedar en ese lugar. Es que esa zona de aparente confort, porque además esa zona de confort, confort, donde te están maltratando, golpeando, lo que estés viviendo ahí, aparentemente es una zona de confort con mucho, o más bien con mucho inconfort, o muy poco confortable. ¿Estás de acuerdo? Es muy incómodo estar con alguien que te está maltratando, pero nos acostumbramos a estar en una zona así que es horrible. Entonces, se trata de que quieras salir adelante y financieramente espero que este págate a ti misma primero con poquito y luego que lo vayas escalando gracias a la educación financiera, te haga ver que puedes llegar a crear ese fondo de emergencia o esa cantidad de dinero que te permita poderte salir de ahí con mayor paz, con mayor tranquilidad y con mayor seguridad. Págate a ti, a todas a pagarnos a nosotras mismas, 12% y no tiene que ser mucho, acuérdense. Si tú a ti te dan el gasto de, no sé, de mil pesos a la semana, bueno, pues quédate con tus 120 pesos, ¿no? Y te vas pagando poquito a poquito a ti. ¿Dónde te pueden contactar, Beatriz, si quiero saber más, si me interesó, si así como que tengo miedo, pero voy a dar el primer paso para poder empezar a educar financieramente? ¿Dónde te contacto? ¿Qué hago? No te quedes sola, ¿eh? Si estás en este tema y lo que estamos hablando aquí te hace sentido, por favor no guardes esta información y te quedes ahí, no te quedes sola. Busca, busca a Loreta, búscame a mí. A mí me puedes encontrar, te voy a dar el WhatsApp de servicio de atención a nuestras alumnas, que es en México, entonces es el más 52, 5520-714578. Entonces, ahí puedes escribir y decir, escuché a Beatriz con Loreta y quiero que me den información de sus cursos, ¿verdad? También me pueden seguir en Facebook, en Beatriz Mancilla, en Instagram, en Beatriz Mancilla guión bajo, en TikTok también es Beatriz Mancilla guión bajo, en el canal de YouTube que se llama Beatriz Mancilla, pero bueno, creo que ya con estos contactos ya me van, ya saben en dónde encontrarme. Ay, muchísimas gracias Beatriz. Y a ti que nos estás escuchando, si estás en una RDR, si eres mujer principalmente, yo sí te invito, por favor, sigue a Beatriz, es una financiera extraordinaria. Contáctala si es que quieres educarte más, pero no te quedes en relaciones de riesgo. Créeme que sí vas a poder. Yo en algún momento de la vida, igual que tú, a lo mejor hoy, pensé que no iba a poder. ¿Y qué crees? Sí pude. Yo no soy mejor que tú. Soy igualita que tú. Y si yo pude, tú puedes y todas podemos. Así es que vamos a seguirnos dando la mano para liberarnos de estas cadenas de dependencia, de codependencia, de relaciones de riesgo y demás. No nos quedemos, como dice Beatriz, no estamos solas. No nos quedemos en el lugar en donde estamos muriendo lentamente. Porque salir de una relación de riesgo es posible. Y recuerden que lo que no se habla es porque no existe y esta violencia sí existe. Beatriz, millones de gracias por haber estado acá en un episodio más de RDR, relaciones de riesgo. Y estás invitada a volver cuando quieras. ¿Ok? Muchas gracias. Y ustedes, gracias por la preferencia. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de RDR Relaciones de Riesgo. Besos y abrazos repletos de libertad. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.